¿Qué es la Noche Solidaria? Después de mi primera Noche Solidaria, empecé a ver las cosas con otra perspectiva. Me di cuenta que no todos tenemos las mismas oportunidades ni el mismo estilo de vida. La Noche Solidaria es un evento organizado por el colegio, normalmente después de un Non-Uniform Day, en el que se nos pide que traigamos ropa de abrigo para donar. La Noche Solidaria consiste en dedicar dos horas de tu día, a la noche normalmente, para darle abrigo, algo de comer y charlar con gente que vive en la calle. Muchas veces la charla sale de ellos, que lo único que quieren es conversar con alguien. A veces la charla sale de nosotros, que nos damos cuenta que ellos quieren hablar, pero por ahí no se animan. Y hay veces que la charla no sale y el simple hecho de darles abrigo y algo de comer, desalcanza. En Mi Noche Solidaria tuvimos un poco de todo con mi grupo. Desde Daniel, que fue con el que más hablamos, hasta Christopher, que al principio medio tímido nos animaba a hablar, pero después se desató. Por último, Martín, que del hambre y frío que tenía, no podía hablar. De esa noche me llevé muchas cosas, pero creo que la principal fue que me di cuenta de la suerte que tengo por la vida que llevo. Y que dedicarle dos horas de mi día a los Danieles, Christopher y Martínez de Buenos Aires, o por lo menos los de mi alrededor, no me cuesta nada. Y es algo que agradezco poder hacer con el colegio. Con el colegio realizamos distintas actividades que tienen como propósito ayudar a la gente que lo necesita a sentirse importantes y queridos, aunque sea por un rato. Como ir al hogar del misericordia o del Pilar, o la noche solidaria. Cuando volví a mi casa, después de la noche solidaria, me replanteé cómo soy yo con la gente que vive en la calle. Y me di cuenta que, como muchos, corro la mirada cuando veo a alguien durmiendo en la calle, sin darme cuenta y sin querer. Es por eso que me propuse cambiar estos hábitos que deshumanizan a estas personas que ya viven en condiciones inhumanas. Me propuse frenar un segundo y pensar en estas personas que con un simple cómo estás o cómo te llamás o que directamente nos acordemos de su nombre, se sienten felices por el resto del día. Son estos pequeños detalles que hacen que uno se sienta mejor. Por ejemplo, si alguien que normalmente no te dice un cumplido o cosas lindas, un día lo hace, vos te sentís mejor, te alegra el día, porque no es normal que alguien te diga esas cosas. Otro ejemplo que me pasa mucho a mí es que mi mamá todas las mañanas me dice buen día o te quiero y como es algo de rutina para mí, por ahí no lo aprecio. Y si alguien que normalmente no me dice estas cosas me lo dice, me sorprendo y mi idea mejora. Por eso que quería compartir con ustedes esta frase de la madre Teresa de Calcuta que dice a veces sentimos que lo que hacemos es tan solo una gota en el mar, pero el mar sería menos si le faltara una gota. Es por eso que hoy los invito a hacer lo mismo. Frenemos un poco y dejemos de pensar solamente en nosotros y en lo que nos está pasando y pensemos en aquellas personas que necesitan una simple demostración de importancia para humanizarse en esta vida humana que les tocó vivir. Muchas gracias. Gracias. Gracias.